Los nominados son 38 en el renglón clásico y sus distintas categorías. En cine 23 en 5 categorías y 56 en el área de la comunicación. En tanto que en la categoría de popular hubo 106 nominados en 18 categorías. Anunciamos ahora los artistas que se destacaron en el extranjero las canciones nominadas a Bachata del Año y los artistas que hicieron las composiciones más destacadas. Entre los nominados más destacados están los merengueros Héctor Acosta del Torito y Miriam Cruz con 4 nominaciones. Cada uno en las categorías de orquesta de merengue, bachata del año, artista destacado en el extranjero y merengue del año. Otros nominados en la categoría revelación del año son Ruth la cantante, Jason Guzmán y musicólogo. En el área de la comunicación fue escogida Diulca Pérez como locutora del año junto a otros destacados comunicadores. Los presentadores y locutores reciben ahora sus nominaciones. Locutor o locutora del año. Diulca Pérez, Ángelis Suárez, Nairobi Viloria, Félix Victorino, Miguel de Jesús. Premio Soberano es el máximo reconocimiento que reciben los artistas dominicanos y los internacionales con gran aceptación en el país. La gala de premiación se llevará a cabo este 28 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en una ceremonia producida por Acro Arte y Cervecería Nacional Dominicana. Esta edición número 33 tendrá la producción de Dilenia Tattoo. José Raúl Vargas, Uno Más Uno.